Hola amigos, bienvenidos a este su programa Sebastián Asi en secreto. Quiero agradecerles infinitamente los gestos de aceptación que han que ha tenido el primer programa y quiero agradecer la solidaridad de aquellos que manifestaron gran cantidad de mensajes, unos más hermosos que otros. Gracias porque me hacen sentir que estamos haciendo lo correcto y además quiero agradecer a este canal, hasta que caiga la tiranía, agradecer a los moderadores que son parte esencial de que la actividad se lleve hasta ustedes de manera apropiada. Hoy tengo un tema que les va a demostrar cómo es que el régimen venezolano ha venido consecutivamente desde el año 2014 haciendo énfasis en supuestas operaciones. No significa que todos sean falsos, hay tres que pudiésemos decir que tienen alguna intención de participación por parte de algunos militares y civiles. Pero la gran mayoría de esas operaciones sencillamente no han sido más que el arma para sacar del camino a personas que el régimen considera molestas, que colocó bajo sospecha y que de alguna manera se han convertido en el instrumento para que el régimen bolivariano pueda aniquilar, eliminar, reducir hasta la desaparición a voces disidentes que reclaman un mejor país. Vamos a empezar. Ellos iban a levantar aviones y los iban a artillar. En el año 2014 arrancó la llamada Operación Jericó. El personaje quizás más importante o digamos resaltante de esa operación que fue detenido fue el general de aviación Osvaldo Antonio Hernández Sánchez. Fue detenido junto a un grupo de oficiales que al final fueron condenados pero no se encontró prueba alguna. Después siguió el año 2015 con el llamado Golpe Azul y Operación Jericó que continuó en ese proceso. Y llegó un año clave para todo esto que ha ocurrido en el país. Y fue el año 2017. ¿Lo recuerdan? Fue el año de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa farsa que se le montó al país y que además causó un grave daño a la institucionalidad de Venezuela. En el 2017, el 12 de enero, fue detenido por segunda vez el general en jefe Raúl Isarías Baduel, que permaneció preso hasta octubre del 2021 cuando falleció en los sótanos del Sevin. Junto con él habían sido detenidos varios militares, amigos del general, por los que él tenía relaciones estrechas. Y sencillamente esos oficiales fueron denunciados, judicializados y finalmente condenados sin que existiese ningún tipo de prueba contra ellos. En marzo del 2017 vino un caso que parece loco. No tiene otro nombre, porque lo llamaron el caso Copay Escudo Zamorano. De ese caso solamente quedó en prisión el coronel Ricardo Somacal Luongo. Seguimos en marzo del 2017 con el movimiento Espada de Dios, que por cierto, ese movimiento tuvo bases sólidas porque era un grupo de jóvenes tenientes que manifestaban profundo rechazo por lo que estaba sucediendo con la politización en la Fuerza Armada. Uno de esos jóvenes es casualmente el teniente Ojeda Moreno, secuestrado en Chile hace unos días. Que quede claro, daremos hasta la vida si es necesario. El 27 de junio de ese 2017, Oscar Pérez, un joven piloto, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y otras instalaciones en un helicóptero que después abandonó en la Guaira. Lo acusaron falsamente de haber lanzado unas granadas y de haber cometido actos terroristas. Oscar Pérez no asesinó a nadie, Oscar Pérez no cometió un acto terrorista, cometió un acto de rebeldía y fue asesinado en la masacre del Junquito el 15 de enero del 2018. En julio del 2017 ocurre lo que se llamó la causa del fuerte Paramaconi, Operación Victoria. El 6 de agosto de ese año, la Operación David, que fue el asalto al fuerte Paramacay, que lideró el capitán de la Guardia Nacional, Caguaripano Scott. Esa operación tuvo la particularidad de que en el asalto al fuerte Paramacay se llevaron un lote importante de armas, de la cual finalmente el gobierno pudo rescatar un número importante y otras sencillamente desaparecieron. Eso ocurrió en el año 2017, todo eso que les acabo de mencionar. Pero el año crucial ha sido el año 2018. El 13 de marzo del 2018, fue detenido el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien había sido ministro del interior, que es un hombre del 4 de febrero, quien permaneció preso más de 5 años, hasta que salió en libertad el 21 de enero del año pasado, 2021. Ese 2 de marzo también ocurrió el Movimiento Transición de la Dignidad o los Comandantes. No se ejecutó ninguna acción, solo fueron supuestos. Todo partió del comentario de un militar que responsabilizó, acusó, mejor dicho, a un grupo de comandantes, entre los cuales está el Teniente Coronel Icber Marín Chaparro. Alrededor del 20 de mayo del 2018, cuando se montó aquella farsa de la elección presidencial convocada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, un número importante de oficiales de la Guardia Nacional, de la Unidad de Operaciones Especiales UOP, pertenecientes al componente armada y un grupo de oficiales de la aviación, fueron detenidos. Vamos a apostar por el... Posteriormente, ocurre uno de los hechos que ha tenido base sólida. Me refiero al intento de magnicidio con drones ocurrido el 4 de agosto. Este hecho es relevante porque es cierto, se cometió una acción, se intentó un magnicidio, pero lo que no es cierto es que un número importante de militares que fueron involucrados en esa operación y que están presos, fueron involucrados como un pase de factura por parte de otros oficiales de la institución armada e incluso de dirigentes políticos que sencillamente colocaron bajo sospecha a un número importante de esos militares que se encuentran detenidos e involucrados en la operación de los drones. Graba ahí, graba ahí. Graba ahí, de este lado. Así llegamos al año 2019. El 21 de enero ocurre el famoso caso Cotiza, que fue un grupo de militares de la Guardia Nacional que manifestaron su inconformidad, su rebeldía y se atrincheraron en el sector de Cotiza de Caracas, después depusieron las armas y aún se encuentran detenidos. En enero de ese año también se habló de lo que era la operación Armagedono-Constitución. Realmente no fue ninguna operación, es decir, no ocurrió nada, no hubo ningún acto militar. Aún así hay oficiales detenidos por esa causa, algunos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y ahora en la nueva cárcel del Rodeo. El 30 de abril del 2019 ocurre aquella famosa Operación Libertad. La deben recordar. Es cuando el entonces director del SEMIN, General Christopher Figuera, liberó a Leopoldo López, que tenía casa por cárcel, y un grupo importante de comandantes y de comandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia reconocieron a Juan Guaidó como presidente inteligencia. En junio de ese año, 2019, ocurrió la detención de varios militares a quienes señalaron de lo que se conoce como el caso Gobernadora Monagas, porque supuestamente estos militares tenían intenciones, fue lo que se le ocurrió en ese momento, de querer atentar contra la entonces Gobernadora Yelixa Santaella, que es la actual ministra de Educación. En junio ocurre la Operación Vuelvan Caras. Esa es la operación en la que fue detenido el capitán de Corbeta Acosta Arevalo, pero no se ejecutó ninguna operación en realidad. Fue un grupo de oficiales que se reunieron, entre esos Acosta Arevalo, que se reunieron con un oficial que terminó delatándolos. El 22 de diciembre de ese año, 2019, pues concluye lo que se conoció como la Operación Aurora. Hola Venezuela, quien le hable al primer teniente José Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Russo Cárdenas. Fue el asalto a dos instalaciones militares del Estado Bolívar, de la cual se llevaron un número importante de armas, un centenar de armas, que finalmente la mayoría de las mismas fue recuperada por el Estado venezolano. Llegamos al 2020. En abril de ese año, ocurrió un hecho que el régimen venezolano no le dio mucha relevancia, por lo menos no ante la opinión pública, pero era un caso importante. Fue cuando un grupo de militares intentó atrincherarse en un alcabala que está fuera del Estado Miranda o en límites del Estado Miranda con Aragua, que fue el puesto de Puerta Morocha. A raíz de ese caso, fueron detenidos varios militares, entre ellos el teniente Richard Alemán Castellano, a quien posteriormente el régimen venezolano le detuvo gran parte de los familiares. El 3 de mayo del 2020, ocurre la famosa Operación Gedeón, que en realidad representaba un grupo de militares importantes que tenían el espíritu de que Nicolás Maduro y todo el grupo que ostenta el poder en Venezuela, pues sencillamente se fuera del poder. Ese grupo fue liderizado por un capitán que está detenido junto con casi 70 personas, pero esa operación fue infiltrada por Diosdado Cabello. Es más, él mismo lo decía semanas antes de que ocurriera esa famosa Operación. La investigación, repito, desde hace seis meses veníamos nosotros investigando. En diciembre del 2020, la ministra Carmen Meléndez, que ocupaba la cartera de Relaciones Interiores, pues le anunció al país una famosa Operación Boicot, en la que la ministra aseguraba que el presidente de Colombia, Iván Duque, el expresidente de ese mismo país, Álvaro Uribe, pues tenían intenciones, planes, junto con el coronel García Palobo, que ya estaba preso hacía tiempo en los sótanos de la DGCIN, y la capitana Laidette Salazar, que tenía mucho tiempo, que se había ido del país, se había fugado del país, pues que tenían intenciones de un plan para asesinar a Nicolás Maduro. El 2 de julio del 2021, y es importante decirlo, detuvieron al profesor Javier Tarazona, director de Fundarredes. Lo hicieron junto con un grupo de activistas y pretendieron montar una operación junto con una profesora y dos personas oriundas de Colombia que viven en el Estado Táchira. El cuento era que el profesor Tarazona, que como todos sabemos, es un defensor de los derechos humanos, un hombre de una gran calidad humana, pues planificaba matar también a Maduro. Todos parece que quieren matar a Maduro. En el 2024, pues ocurre esta última operación llamada, yo digo burlonamente, brazalete blanco, donde hay un grupo de personas que sencillamente pues aparece involucrada entre esos precisamente Norbein Marín, Norbein Marín, Tamara Sujú, Wender Enrique, el almirante Carratú Molina, el teniente Colina, y mi persona. Ahora, después que oímos todo este relato de las historias, de operaciones, de montajes, las más retorcidas, falsas, mal montadas, pues hablan de que hay intenciones de liquidar a Nicolás Maduro. Ahora le pusieron como coletilla también a Freddy Bernal y en otras oportunidades han hablado del general Padrino López y del teniente Diosdado Cabello. ¿Saben cuál es la conclusión de todo esto? Que la única intención que ha tenido el régimen venezolano siempre ha sido crear matrices de opinión para distraer a la opinión pública, para convertir en mártires o en víctimas a los victimarios. Y en este caso, en esta última operación armada de manera digamos burda por la Dirección General de Contrainteligencia Militar con ayuda del Fiscal General Tarek William Zapp, pues lo único que busca es la criminalización de un grupo de personas que nos hemos dedicado a través de medios de comunicación a denunciar ante el país la tortura, la violación de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y por ello en la última lista de esas víctimas está Rocío Sanmiguel y está un número de militares, un número de militares que a estas alturas están en desaparición forzada a los que se les ha negado toda posibilidad de poder defenderse en condiciones justas. Ese es un hecho atroz que nos ha sucedido como país. Pero aquí no termina todo esto. Vamos a un nuevo caso que sin duda les va a interesar. Uno de los argumentos más repetidos por sectores que critican con mucho énfasis y no sin razón a los Estados Unidos es por el caso de la cárcel de Guantáramo que fue instalada en el 2002. Pues yo les voy a hacer una comparación porque yo creo que ahora tenemos otro Guantáramo. El rodeo uno. La cárcel que se encuentra en el estado Miranda y que fue remodelada desde hace más de un año para llevar allí a presos políticos que el régimen venezolano considera peligrosos. Mientras la cárcel de Guantáramo fue creación del entonces presidente George Bush pues en el caso venezolano los honores se los lleva Nicolás Maduro. Ahora el argumento indiscutible para que Guantáramo fuese la cárcel que es era indiscutible. Fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001. Todos deben recordarlo cuando ocurrió aquel hecho atroz contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. En el caso venezolano no hay ningún hecho. Comparativamente nada justifica la creación de una cárcel como esta de máxima seguridad. En el caso de Guantáramo el entonces presidente estadounidense autorizó en la guerra contra el terrorismo la detención y el tratamiento de personas extranjeras en el caso del rodeo. Los que están ahí recluidos son venezolanos y no han cometido precisamente actos de terrorismo. Aquella cárcel de Guantáramo se estrenó con 20 prisioneros. La del rodeo se está estrenando con 45. ya no solo es Guantáramo el único gulá del continente americano y lo llamo gulá porque esa fue esa fue la explicación que le dieron a lo que eran los campos de concentración en la Unión Soviética y en el caso venezolano. A mí no me cabe duda que la intención macabra es dejar morir a esos prisioneros en esa cárcel de máxima seguridad y les voy a decir por qué los familiares han sido obligados una vez que entran a la instalación a usar capuchas a usar sandalias o zapatos descubiertos son trasladados a 100 encapuchados a través de pasillos que obviamente una persona no entrenada porque muchos de ellos son familiares absolutamente inocentes son personas humildes algunos son ancianos bueno los ancianos no van a poder ir a visitar a sus familiares como caminan muchos de ellos encapuchados a través de esos pasillos los presos en las visitas esos presos que llevaron a la cárcel del rodeo los presentan esposados sin poder abrazar o tocar a sus seres queridos pero las celtas esas celtas que se ven en las imágenes esas celtas no tienen agua potable no tienen condiciones decentes mínimas de honor y de respeto por seres humanos deben usar letrinas porque fue lo que instalaron en esos sitios reducidos para poder hacer sus necesidades no les dan los medicamentos algunos de ellos han pasado muchos días sin recibir los necesarios medicamentos esa es la cárcel que regenta la ministra del régimen penitenciario vicealmirante celsacirley bautista ontiveros debe ser que ya no sabe que ahí se están cometiendo delitos que no prescriben se están cometiendo violación de derechos humanos no solamente contra los detenidos sino contra sus familiares esta situación de la cárcel del rodeo es sencillamente despreciable aborrecible es un acto de venganza del régimen venezolano contra personas que realmente la gran mayoría no ha cometido delito alguno Alcedomora Márquez era un dirigente de la vieja izquierda reconocido apreciado era poeta escritor y quienes lo conocieron destacan que era una persona incorruptible era un hombre probo él trabajaba como asesor en la gobernación del estado Mérida Alcedomora había sido amenazado tres meses después sus hijos desesperados pedían ayuda para encontrarlo Alcedomora desapareció exactamente hace nueve años el 27 de febrero él había denunciado todo lo que era presencia de paramilitares colombianos y el tráfico de gasolina de PDVSA el vigía y había tocado una fibra demasiado peligrosa él decía que había complicidad con altos mandos militares de los estados andinos Alcedomora desapareció y no ha habido respuesta ante esa desaparición han pasado nueve largos años familiares amigos exigiendo que aquel hombre luchador social apareciera y sencillamente el fiscal general de la república Tareguidians que se ha esgrimido como amigo de Alcedomora pues sencillamente no ha mostrado ningún interés por resolver ese macabro caso que al parecer tiene como responsable a funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia un hecho definitivamente atroz ha sido una secuencia escabrosa hasta ahora así que veamos un tema más agradable para finalizar es un fragmento de un poema de Luis Cernuda es un español que terminó muriendo en 1963 en México el poema es donde habite el olvido donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios amigos gracias por estar nuevamente con nosotros y estar invitados para el próximo domingo a la misma hora en el canal hasta que caiga la tiranía bendiciones para todos ustedes la tiranía con nosotros y estar y estar con nosotros y estar Gracias por ver el video.